Hola que tal gente, ya empezamos con el stream Vamos a darle a esta vez, esta vez no vamos a jugar Vamos a ver que tal, que tal ¿Qué les parece? Y si les gusta pues igual los seguimos al canal, a ver como nos va Vamos a darle Vamos, vamos a darle El pedo es que está en inglés gente, espero que la entiendan Si no pues ahí, voy a tratar de traducir un poco mi conocimiento de inglés que sé Mi inglés de Harmon Hall, ¿no? Oh no, ya no es Harmon Hall, es este Open English, ¿no? Open English Yo creo que se ven bastante buenas Hasta la lluvia, hasta la lluvia se ve así bien, bien realista Se ve bastante, bastante bueno Vamos a ver que tal nos va, si rifamos Si rifamos o no Es como las 5, ¿no? 5 y media ya Bienvenido a la necesidad de desayunar Antes de que te desayunen en la ciudad de Redview, necesitaremos llevarte a través de las básicas Seleccione copa o racer para comenzar tu entrenamiento La policía Seleccione opciones que añadir diferentes vehículos de Pursuit a tu poste de comandante Dentro de tu poste de comandante, puedes elegir tu auto, Pursuit Tech y personalizar tu plaza de licencia Seleccione tu equipo y vamos a salir en patrón Mi voz Un poco como por ahí, ¿no? Dice voz del chat, sí, 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 que se escuche la voz del chat O sea, hay que se quede Los controles Con X ponemos el Nitrox Con círculo Hacemos lo de la persecución Ah, no, los como poderes, ¿no? Con cuadrado frenamos O Hacemos la reversa Con R2 Aceleramos Con R2 frenamos Está bueno Estos son como los poderes que nos van a dar, pero todavía no los tenemos Licencias Esto no Vamos a salir del garage Este es nuestro mapa, gente, y aquí es donde vamos a empezar este Vamos a darle que Vamos a darle que Pues normal, ¿no? Salir del menú Ya Ya Supongo Estoy listo para la patrónnın La una resta es la cena de hoy igentamos las requisitos Queda con el objetivo dentro de la acción Para completar el entrenamiento Recuerda una red Vi a dirigir una base Con co帶 a una pantalla o usando La Extra en la parte derecha Ya, dale, 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 oh, ya lo aprendí, no, se ve bien rudo, eh, GT. Para empezar cualquier evento, pulga hacia el lugar de comenzar y presa el botón. Tu objetivo en una respuesta rápida es dirigir la ruta de RCPD tan rápidamente y limpio como posible. Va, va, va. Vamos, 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 que volada. Ah, con cuadrados somos como el Drifteam. Trappers sin chocar, hijos. Si chocamos en estas de, ¿cómo se llama? De respuesta rápida, nos van quitando. Tranquilos, 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 tranquilos. Nos van quitando puntos. Eh, java. Vamos a poner Nitrox. No, chocos, pedorro que nos pusieron. Ah. Vamos a, vamos a lograrlo, vamos a lograrlo, GT. Ahí vamos, ahí vamos. Terminamos. Terminamos. Oh, ya, y. Sillán, calles, Sillán. Iván López, ¿qué pasó, Iván López? Ya estamos aquí otra vez. En el stream. En el stream. Saludos, men. Saludos. Todavía no hay que poner la sirena hasta que ya lo tengamos. 33, 2, hijo. 33, 12. Párate, párese. Párese ahí. Orilla, se le orilla. Orilla, se le orilla. De ser narco, ahora de ser narco. Orr. Orilla se a las buenas, orilla se a las buenas. Orilla se a las buenas. Así, ya, ya, ya. Te lo dije por las buenas, hijo, te lo dije por las buenas. Vamos a entrar al comando, ¿no? Tenemos que completar las misiones que nos dicen gente para poder, este, cumplir con el objetivo, ¿no? Sí, ya, cállese. Vámonos. Vamos a poner el menú. ¿Dónde está el chingado comando? ¿Sí este? Sí, ¿verdad? Vámonos. Lo estamos aplicando de hubs. Necesitamos un nitrógeno más chingón. Ahí está, está pedorro. Fierro, parientes, vamos a darle. Ah, no, los policías no dicen fierro ahora. Este juego me gusta bastante gente porque, este, porque puede ser policía. A mí me gusta ser policía, quiero ser, quiero ser puerco. No, pero, o sea, a mí me gusta mucho el hecho de escuchar una sirena así. Uuu, chinga. Y, este, que sí, me gusta bastante ser policía. Más que ser corredor gente. El corredor como que, o sea, sí, pero, infringe la ley. Pero, pues el policía es el que, tiende el sartén por el mango, como dicen por ahí, ¿no? Ahí lleva uno ¿Qué pasa? Ahí, ahí la voy a dejar Ya se me dio la fuga, señores Me está subiendo acá el... Nextil ¿Qué pasó, gente? Tenemos un nuevo carro Vamos a ver qué Gustavo Domínguez dice que Nefra Speed es el... Es el Rivas, es el Rivas, Gustavo Ya ven cómo completamos todo Ahora tenemos que irse corredor A ver, va, va, va Ya sé que no nos vamos a rifar toda de... De policía Sí, acá ya sé Ah, no le podemos quitar Ching O sí Sí, la quitamos No sé, a lo mejor Nos escuchó que no la queríamos No la queremos Oír Sí, ya ¿Qué hice ya, señora? Vamos a darle a seleccionar Nuestros objetivos Confierta la carrera Escapa de la persecución Ok Claro, claro Creo que estamos listos Vamos a personalizar el vehículo Con la pintura Bueno, que se ve así Chingón Pantos, rims, liverys, decales, wraps, y placas de licencia ¿Rap? Ay, ese morado se ve chingón Así lo vamos a llamar el Corredor Fantasma No, se veía mejor así como estaba, ¿no? Vamos a salir del garage ¿Qué más haré en el stream, gente? Pues no sé Como qué otra cosa quieren ver Tengo ahí el receta de Neville Si quieren, nos echamos El modo ¿Qué es? Campaña Ustedes nada más Díganme si lo quieren ver Salir del garage Vamos a darle Aquí podrás ver otros vehículos Los eventos que están abiertos Y también elegir tu localización Ya cállese Vamos a darle Salir Salir Sí, sí, sí Vamos a salir Que pinche vieja nada más Está ahí Chingue, chingue No se caiga la boca ¿Qué tal? Romano, hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí En el stream Ustedes son los que hacen posible Este día de stream En la lista de speed Para completar tu entrenamiento Puedes establecer una ruta A cualquier destino Por sacar la mapa O usando la drive En la izquierda de la izquierda En la izquierda de tu pantalla Vamos a darle Vamos a darle Ah, se ve chido Se colore La verdad me la ativa Es el color Sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Se activa el pinche nitro solo? Tiene el nombre de Carro fantasma Me gustó el color El color de ese auto Se ve locochón Se ve locochón ¿Puedo darle? Completa la carrera Ah, ahí vienen Los más cabrones ¡Darle, dale! Habló de completar la carrera En primer lugar La verdad Dijo que nada más La completáramos Pero vamos a quedar En primer lugar No podemos quedar En segundo En segundo Es para noobs Para perdedores A un lado, hijos Aquí también se agarra El rebufo Hijo de la chingada Colilla Ah, me frené demasiado Gente, nunca frenen Ustedes siempre piensen En el acelerador a full Vamos, primer lugar Vamos Ese primer lugar Es mi hijo Ande Oh, volví a pisar El freno No, gente Eh, venimos con todo Ahora sí Preparados Ahí está Me freno para ver Ahorita cómo pasan Los demás perdedores Y hacerles burla Y hacerles noobs Es tu nivel de calor Cuanto más tu nivel de calor Cuanto más los de calor Cuanto más los de calor Tendrán a ti No te muevas Finche carro No te muevas Time de salir de aquí Cops El modo de asalto Ya ha subido dos videos En la semana Y esta vez vamos a dar A la campaña Para que más o menos Sepan de qué se trata Si ya lo vieron Pues Ahí me van diciendo Yo no lo he jugado Vamos aquí por los pastizales Y ya luego Luego nos ponen Persecución Soy inocente Señor Soy inocente La barra de escape En el botón de la escena Mostra su progreso Si el policía Se acerque a ti Durante este tiempo El pursuit Se termina Me acuerdo de los demás Neverspeed Que si les pegabas Estas cosas Ah cabrón Quítate pinche cinemática Estúpida Si me van a agarrar Sudo Salto padres Dice que Sigue HIT TO HIT Vamos a darle ¡Órale! ¡Ferro compita! Ahora sí Vamos con Tokio Por ese primer lugar Tenemos el carro fantasma ¡Ande hijo! ¿Ya ves? Por tu derecha Como dicen Dice posición 2 de 2 ¿No? ¿Sí? ¿A poco me rebasó? No puede ser ¿Cómo lo hizo? Ahora sí Voy a imprimirlo Voy a imprimirlo Me volví japonés ¡Ahí está! Fierro me venimos con todo Pueden usar la mapa o easy drive En la parte superior de la pantalla Para establecer una ruta directamente A la cerca de la guardia Repare En cualquier evento O otros jugadores Ya noob Así celebramos Con unas pinches vueltas bien locas Entra el que? ¿El hi? ¿Qué? ¡Órale! Tranquilos Aquí está A ver Estamos cerca Ese salto Que acabamos de pasar Estuvo épico Así Todo como de Rápido y Furioso ¿No? ¿Cómo ven el juego gente? ¿Les gusta? Se ven chidas las gráficas ¿Verdad? Darly Ya ganamos trofeo Vas a darle que No Vamos a darle A mi me la temer Vas a ser patrullero Ya les dije Vamos a darle Patrullero Y también vamos a darle Corredor Para que vean Cómo está Cómo está este show Nada más me vale Shit Oh Cómo Cómo cae mal Estoy haciendo stream Ustedes del videojuego Me están acá trolleando No puede ser No puede ser, gente ¿Por qué me hacen eso? Primer patrullero Patrullero, sí ¡Cállense ya! Undercover Force Vamos a dar patrullero Soy patrullero Salir del menú Simón, ese Patrullero Ciberaplicaron las mismas Que el Xenoverse No dejan hacer stream Y gameplay Ya por eso vamos a comprar Una capturadora Para que nos evitemos Este Este Estos malos Malos tratos de los videojuegos Que tienen hasta Los youtubers De gameplay O sea Que afan De poner Este ¿Cómo se llama? Escenas Con copyright Y todo ese pedo ¿Qué? Quítenlas 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 Esas Esas Esenas O O O Dejen Dejen Que se pueda grabar O sea No 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 tiene nada de malo No tiene nada de malo grabar con copyright Se El policía Dice Que Que Consigamos una respuesta rápida Vamos a verla Oye No 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 La respuesta rápida Es esta Y la más cercana Es esta Vamos a darle Nos dirigimos hasta allá Ata no voy a detener a nadie Tu mierda Descansa Sí Tiene Ata no No O No 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 Vamos a hacer la mejor Yo digo que solos, solos para ver que tanta ayuda estamos nosotros Hay un camarada, ¿qué pasó hijo? Ah, ¿tienen un carro más chingón que yo? Ah no, soy OTAN no puedo Apaga tu sirena hijo Si todavía no estamos en servicio, tenemos que intentar la respuesta rápida Ah, nos tenemos que dar la vuelta de todos modos A darle A darle Nuestro marcas Listo, ahora hijo A darle Voy Voy Cómo ven gente, ahora el stream es un poco más temprano No Pero fue porque este Ah No puede ser Amaya Hice un penalti Hice ahí Me refiero un penalti Porque este Ya me cambiaron de turno en mi trabajo Y ya me da chance de poder hacer stream un poco más Más temprano Ahora estoy en el turno de la noche Y como les digo pues ya Tengo casi todo el día de hoy Y como les digo pues ya Para poder hacer Quítate Para poder hacer el stream Lo único malo de turno de la noche pues Son todas las historias de Pues así como de Niña De niña, ¿no? Que hay Si Si ustedes están Han estado en algún trabajo Les aseguro que Van a escuchar de que Ah, es que Aquí se aparece una niña Y que Y que la chingada Y que Ah Que una O que una Una mujer Una mujer se aparece Ah No puede ser Que pinche Estúpido Respuesta rápida Voy a Voy a Voy a Avaluir Este Ajá Como se estaba diciendo Siempre van a escuchar de que No, es que aquí Aquí se aparece una niña Y que no sé de qué O O O una mujer Y en En todos los trabajos es igual En todos los trabajos es igual No sé por qué Se me hace que en los trabajos Contratan Primero de contratar a la gente Contratan a una niña Fantasma Para que Así la La empresa sea una empresa, ¿no? El chiste es que así Así también Igual allá Estaba Estaba escuchando de De que se aparece un Un señor de una De una gabardina, ¿no? Le dicen el señor de la gabardina Si así lo conocen allá El señor de negro O sea, no, no es un señor Es una silueta Pero pues como Pues como está Está grande la silueta Pues ya Las personas aseguran que es un señor Bueno, las personas que han visto Aseguran que es un señor Y este Y las personas que Las pocas personas que han visto a ese señor Aseguran que Que va flotando Una gabarina La sal... La sal... Negray... O sea, sí, ahí está el show Vamos a entrar al comando... Comando... Comando estelar Vamos a entrar al comando... El comando estelar A que está Arale, dale, seleccionar, hijo Ah, chinga Más mal es que me voy desde aquí, ¿verdad? Así es, gente Y por eso Estar en la noche es como que A veces es un martirio Porque este De repente te toca ir a algún lugar así Bueno, por ejemplo Yo estoy Se van así como por pasillos Y luego Hay que tener que Bueno, hay que ir a como Hay que ir a surtirse Al último pasillo Y ahí es donde dicen que se parece El señor Y pues sí Uno va ahí Y empiezas a sentir escalofríos Así como con Con ganas de irse ¿Qué te da? Con chayantas, ¿verdad? Y sientes escalofríos en tu espalda Es como diciendo O empiezas a sentir que te están viendo Y empiezas a voltar hacia alrededor A ver qué ves No ves nada, gente No ves nada Nada más así como que sientes la sensación Y este Pero pues Pero empiezas a sudar frío Y te quieres Tratar de apurar Bueno, yo lo que hago Trato de apurarme Y cuando entro ahí Pues lo regular Entro Entro cantando Entro cantando Hablándome a mí mismo Para Para llenarme de valor Así es El JC Base Habla a sí mismo Para hablarse de valor Time to cast the net Show them Time to cast the net Como ven, gente Es 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 Pero si Mucha gente Ha visto Ha visto Cosas Les voy a aplicar de una Que para mí es la La más La historia más Pero bueno Que yo he escuchado Allí Es de Es que por lo regular Cuando ya termina de trabajar Por ejemplo Ahorita ¿No? Que Ya todos se van a sus casas Y todo eso Es Que A ver Espérame Deje Primero Veo los Ah Carajo No Vamos a darle Ajá Por lo regular Ahorita Los Sábados Que ya La gente Se va Se retira Del almacén Este Pues ya Este Se tienen que ir Todos Para que Los Oficiales Estén Las puertas Y Si Cierren Las puertas Y Este Que puedan Puedan Dejar Dejar Todo ahí Cerrado Y Ya Nadie Pueda Entrar A Laborar ¿No? Y Este Y Dicen Que Una vez Este Son Oficial Estaba Platicada Se Encontró Un Señor Un Señor Este Montacarguita ¿No? Y Estaba Platicando ¿No? No Señor Fíjese Que Ya Mejor Este Ya Ya Se Fueron Todos Sus Compañeros Ya Ya Dicen ¿Por qué No Se Va A Descansar Que Quien Sabe Que Ella Decía Que El Señor Le Bueno Le Decía No Es Que Tengo Que Seguir Trabajando No No Tengo Mucho Trabajo No Señor Pero Fíjese Que Ya Todos Se Fueron Ya Que Hace Aquí No Es Que Tengo Que Hacer Esto Tengo Que Hacer Lo Otro No Y Acá La Señora Se Acá No Y Este Y Las Las Personas Que Están En En Monitoreo Gente Los Que Están En Las Cámaras De Seguridad Le Le Hablaron Por El Radio A La Señora Ahora La Oficial De Policía Le Dijeron Oiga Señora Este Que Pasa No Este Se Encuentra Bien El Oficial Le Dijo No Pues Si Este Es Que Hay Una Persona Todavía Trabajando No Y No Se Quiere Ir Y Dicen Eh Una Persona Trabajando Dice Pues Estamos Viendo En La Cámara Y La Neta No Hay Nada Y Que La Neta La Señora Se Saco De Onda Y Dice Bueno Si Se Se Fue De Ahí No Pero Como Ve Que No Había Nadie Y Después Esta La Señora Dicen Que Le Enseñaron El Video En Donde Se Ve Que No Que Está Hablando Sola Nada Más No No Hay Nadie Creo Que La Señora Ya No Está Ya Se Salió De Trabajar De Ahí Vale Shet Se Salió De Trabajar De Ahí Pero Si Como No Es Lo Que Yo Más Así He Escuchado Está Muy Muy OP He Escuchado Más Historias Como Por Ejemplo Por Lo Rural No Se Por Qué Le Estaban Pasando Todas Es A Los Oficiales De Policía Y Este Había Escuchado Otra En Donde Un Este Un Oficial Una Mujer Iba Saliendo Iba Iba Hacia El Baño No Pero Ya Cabrón Muerte Y Vio Una Señora Que Llevaba Tacones Razones De Seguridad No Puedes Llevar Tacones Dentro De Un Armacén Tienes Que Llevar Tu Zapata De Seguridad Entonces La Señora Oficial Vio A La Persona Esta Iba Detrás De Ella Y Se Iba A Meter Al Baño Y Le Dijo Oiga Disculpe Usted No Puede Entrar Así ¿Quién La Dejó Entrar Es Que No Puede Entrar Con Sus Tacones Algo Así Le Estaba Diciendo Y Dicen Que Si Que La Señora Esta Se Metió Al Cabrón Dicen Que Se Metió Al Baño A La Señora Y Que La Oficial Acá Dijo No Pues Voy A Encontrar Allá Dentro Del Baño No Que Entró Al Baño Y Que No Había Nadie Pero Ella Clarito Vio Que No Se Metió No 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 Ustedes Les ha Pasado Algo Así De Miedo Gente Ah Carajo No Pero Si La Historia De Terror Abundan En Las Como les iba a decir No 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 Porqué Pero Si Siempre Siempre Es Una Niña Una Niña Hijo Una Niña Este No 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 Puede haber otra cosa Aparte De Niña Yo Nunca he Escuchado Que Diga No Es Que Es Un Niño O Es Un Viejito O Algo Así No Es Algo Más Razonable Pero Porque Siempre Un Niño Nunca Se Va Pone A Trabajar Y Todavía Más Que Libre Lo Del Señor A A Moj Y Dices No A Moj Sufi Un Accidente O O Amaba O O Por E La Historia Que Le conté Estaba Ahí Trabajando Y Que No Se Quería Ir A Moj El Señor Le Gustaba Mucho Su Trabajo Y Tuvo Un Accidente En Su En El Tray Y No Se A Moj Se Se Quedó Ahí En La Empresa Porque Siempre Tenía Esas Ganas De Querer Seguir Trabajando Le Gustaba Mucho Su Trabajo Y Por Eso Dijo No Pues Yo Cuando Este Muerto Con Este Cadáver Ya Me Quiero Ir De Fantasma A Mi Trabajo No Así Así Pero Pues Una Niña Una Niña Que Va Hacer Una Niña Que Quere Hacer Dentro De Un Trabajo Esos Nada más Las Encuentras En Los Parques De Divertiones Algo Así No Ahí Dice Que Hicimos Tres Persecuciones No No Creo Que No Dicen Ninguna Estaba Hablando De Niña Fantasma Ahí Ya Nos Dió Otro Carro Más OP Es el Bumblebee Verdad Si O No Niña Ni me Acuerdo Creo Que No O Si Salí Del Garage Dice Que Tenemos Que Completar Tres Persecuciones Si Gente Así Así Es Así Es Esto Del Trabajo Nocturno Pero Si Les Digo A veces Llega A veces Tengo Que Llegar Ahí Llego Cantando Hablando Me Solo Nada Se Ve Da Más Miedo Que Veas Que Te Estás Muerto Gente Dice Que Con Grosería Se Te Se Te Se Se Te Baja Al Muerto No 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 Se Ah Que Fido Miren Eso Ah Ya Me dio Miedo Ese Corredor Iba Enfrente De Milla Cuando Quise Arrestar Por No Dale Un Llegue Desapareció Esto Esto De Miedo Gente Ya Llego La Niña Aquí Pinche Rivals De Veras Ahorita Ahorita Que termine Todo Todo El Streaming Eso Quería Ver Una Película Así 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 Como Dije Ahorita De Miedo Pero Quería Saber Como Como Que Película Me Recomiendan Ver Así Que Digan Esta 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 Si Es Japonesa Mejor La Verdad No No Tengo Nada En Contra De De Las Películas Americanas Pero Los Japoneses Est Bien Cabras Que Se Sacan Luego Carajo Tengo Tengo ganas De Ver Una Película Acá Carajo Quita Se Fue Vamos A Saltar Por Yer Va Saltar Va Saltar A Yer I Se Saltar Va Saltar Va Salta Saltar 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 Si teníamos que hacer eso o Neil? Dice Rage the Hills A ver, a ver, aguanten gente Este pedo no te lo pone chido Si gente, ustedes Díganme como que, como que quieren Como que película me recomiendan Así, Shida, Shida Vamos a otra persecución, a ver si Si es eso Ah, ese huevo iba bien loco No, no, no No, no Tranquilo Apareceme ahí Hijo de su chingada colilla 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 Ahí va otro Ahí va otro Métale mi hijo, métale Ah no, ahí va, ahí va, ahí va Ah, carajos Quieren, quieren vestir ese pinche camioneta Ese pinche camioneta Y el otro penejo pasa al lado de mi Ah, que Ah, es que no pese el clutch Ok Creo que no tenemos que hacer esto A ver, vamos a darle otra cosa Vamos a darle otra cosa para ver que Ay, güey Ah, siempre me confundo, vamos a darle una respuesta rápida ¿Dónde hay una respuesta rápida? Ay, loco, estoy, hasta San Juan de la chingada Vamos a tomar el atajo de aquí ¿Cuál es el Boxer? ¿Qué es el Boxer? Lisbeth Ramón dice que no dejan encontrar su historia de terror Jaja Bájale pinche patrulla, quíllate de ahí, te estás madreando Si gente, a ustedes les ha pasado algo así, cabrón, 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 no sé Pónganlo en el... si no, si no se puede en el... en el Twitch, pónganlo en el Twitter, ya saben gente Ah, pero sí que también el Twitter está bien picado ahora, no deja escribir mucho Pinche Twitch, trolla, trolla a mi gente, no, no seas, no seas mamon Twitch, déjalos comentar Ah, carajo, quíten ese pinche poste de ahí Ya estoy en daños críticos, eh Justo donde veamos una, una gas Una gas, nos vamos, nos paramos a comer unas rosquillas, como todo uno oficial Carajo Vamos a llegar a la respuesta rápida a todos madreados, no hombre, ahí, ah, no, no, no Él iba a golpear ese ruido de frente, eh La pinche jefe aquí se ve bien chingona, qué bitch Vale, bitch Uh, estoy a punto de morir A punto de ser destruido Ahora le seguimos con más historias de terror, gente Ah, no es cierto Bueno, a mí me contaron que hay unos videos en YouTube también bien macabros, ¿no? Bueno, no, no, no vayan a creer que las clipipastas con el ok, ¿no? O sea, espero entre otros así chidas Oh, más bien videos, sí, sí, sí Un amigo me dijo, no, pues veo unos videos, piche, joder Yo dije, ¿videos? Di yo, sí, no, pero es que nunca me dijo que, que tiene que ponerle Dice, no, es que hay un video bien chido de A ver si a ustedes, a lo mejor, a lo mejor ustedes ya lo han visto, gente De un Dice que es un señor Que está grabando así con su celular Pero su celular todo pitero Y que este Que va pero que para eso se les va la luz Y por eso empieza Empieza a grabar con su celular pero en este ¿Cómo se llama? Con la visión nocturna Y este Se está así grabando para Para poder ver ¿No? Entre lo que... ¡Ah carajo! Y este Empieza a ver lo de él Empieza a ver así ¿No? Y tiene a su hija Y este Y su hija empieza así como a gritar ¿No? Acá Viene el coñón Y le dice hija que pedo ¿No? Este No dice hija que pedo Pero si le dice oye ¿Qué pasa hija? ¿No? Y este dice no Ay papá no estoy chido Este Es que estoy jugando con mis amiguitos Ah no Tus amiguitos Sí 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 Ábrale ¿No? Pues el papá que como Haga como que Ah papá chido Dice sí estamos jugando a las escondidillas Ah ahora le va ¿No? Y ya de repente este Dice que Cuando están ahí hablando con su hija Pues se Se escucha este Como que hay un balón ¿No? Así de las escaleras Y acá el papá Dice ah que pedo Y ya se va Se va hacia el pasillo Donde están las escaleras Y empieza ahí Pues se empieza a grabar ¿No? Para poder ver Con la cámara Este La visión nocturna O sea chinga Pues se escucha Pinche balón ¿No? Y ya de repente este Otra vez se escucha A su hija Así como Pues no gritar así fuerte ¿No? Pero sí así como gritos de niño Niño excitado Y este Ya se regresa Y saca la pinche mordilla Y ya no está ¿No? O sea la cámara Se ve así bien tenidita Y todo el pedo ¿No? Dice ah chinga Y ya cuando va a agarrar la cama O sea las sábanas Este El papá Porque dice ah chinga Y mi hija ¿Qué pedo? ¿No? Este Escucha que Que abren la puerta de abajo ¿No? Y el papá dice A ver qué pedo ¿No? Pues quien se quiere meter O algo de una mamá así ¿No? Pero empieza a escuchar ya Este Gritos y voces de niñitos ¿No? Y este Y acá el papá dice No pues que pedo ¿No? Y ya de otra vez De repente Escucha más gritos De más morrillos Ya pero están en el cuarto ¿No? Ya se sube bien desesperada A ver a su A su hija Y dice Ah mamá Pues que pedo contigo A ver si se sube ¿No? Y el chiste es que ya En la cámara ya se ve Así como si estuviera un bulto ahí ¿No? Así como Sí Como cuando te duermes Y le tapas ¿No? Y dice Ah qué pedo Ya va a agarrar la Va a agarrar la sábana Y ya pues la quita ¿No? Y está su hija adentro Y la niña le dice Ah papá Para que este Para que me descubres Algo así Le dice la pinche modo Bueno así me lo platicaron Que se le dice ¿No? Y este Y le dice Pues estaba jugando con mis amiguitos Dice Ah Así como que el papá ya saca más de pedo Pues como quienes amiguitos Si estás solo ¿No? O sea se escuchan los voces de los niños Pero ¿Quiénes son? ¿No? Ya dice Cuando la señora Así Le graba a un lado de la niña Que se ven tres morritos Así Este A un lado de ella O sea pero O sea sin la cámara No se ven con la cámara Ya acá Se ve más Es chidi el pedo Y si te sacas así como de normal Pongo tres niñitos O como A ver si gente Ahí los tres Ahí los son tres estérilos Buenas Están bastante chidos Ahora 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 Ustedes conocen algún Algún este Algún video bueno que digan No Chécate este Búscalo así O Pero Así Si Suscríbanme No Búscale No sé Niña Niña En el sótano O algo así Gente A ver Gente Hijo de tu chido De colilla Ya ahorita Hasta que terminemos Ya los busco Y ya les digo Para la otra Que Que pedo Que tal Que tal Está su video Para que vean que si Si leo sus comentarios Y si Si les toma importancia Gente Que dice Vamos a leer los comentarios Para que vean que si los leo Dicen Jaja Has escuchado el de la morra Que se quedó muerta Por años En su Ah ya La creepypasta De calamardo Esa también O sea No da miedo Pero las imágenes Que ponen ahí Como de calamardo Así como con Unos ojos negros Como de chemo O sea Así como que te pones a pensar Como de Que pedo Es que uno no sabe Que pedo Con las caricaturas Gente Que pedo Aquí dice Rage Stretch Heels Ahí Interceptor Vamos a darle ahí No se que ni que pedo Vamos a ver Si tenemos que hacer esto Ya arrestamos a No arrestamos a nadie No 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 Esa si ya me la habían contado La de la chavaza Que se quedó En su departamento No Está bien Está bien loco Ese pedo Pero también Está triste Porque Nadie te Nadie se acuerda De ti Bueno para la gente Que no sabe De esa historia A ver Se las voy a contar A Amor de 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 Jace Le Pues creo que Ustedes me van corrigiendo Entonces están que Creo que el amor La Había una chava que Decían que se cambiaba ¿No? De De ¡Ay! De departamento ¿No? O de casa Se mudaban No No conocían las razones Por las cuales se mudaban Este Y una vez Este Dicen que Ya Ya no iba a trabajo Creo Ya no iba a su trabajo Y Han les dicho No Pues bueno La gente de su trabajo Se preguntó Pues a lo mejor Y se volvió a mudar ¿No? Ya Ya era muy conocida Por lo de las mudanzas Han les dicho No Se fue a otro lugar Y Y nos avisó O algo así ¿No? Ya Pasaron Dicen que Pasaron ¿Cuántos años? Tres ¿No gente? Corre Que me llevan López Pasaron Como tres años Bueno El chiste es que Pasaron mucho tiempo Y pues acá La gente Había vecinos Que todavía Escuchaban La tele ¿No? De su casa De la chava Esta Dicen No Pero pues Estuve escuchándonos Acá Que alguien vive ahí ¿O qué pedo? ¿No? Ya cuando Quisieron Sí Abrirla Bueno Cuando quisieron Investigar ¿Qué pedo? Ya Dijeron Dijeron Que Este Ya estaba Muerta Ya estaba Muerta La señora Estaba sentada En su sofá ¿No? Estaba sentada En su sofá A ver Ya hicimos La interceptor Y más Puro Cheto Nos dieron Ajá Y estaba Ahí Este En su sofá Ya muerta Y había durado Ahí Este Tres años Como dice Iván López Muerta Así Sin Sin que nadie La pelara Eso es triste Más Que terror Es triste Que nadie Te recuerde No 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 Ah Perso Ay Ay Uy Ah Ya vi Lo que tenemos Que hacer Gente A ver Vamos a la pinche Menuda Hasta la pinche El garaje Estación de policía ¿No? Se le llama No Gente Eso está Tomás Cabrón Quítate Si Ahí va a haber Historia de Perla Que están Bastante Buenas Ahorita Que ahorita Que este Ahora les voy a contar Otra historia Aguante Aguante No es para que Entren en suspenso Y digan Ah Que pinche historia Se le va a contar JC Day Cabrón 1044 Just got flashed By a speed Camera All units In the vicinity Please respond ¿Cuál? Ah Estoy Bueno No es No es historia De terror Gente Bueno Sí Sí Estoy De terror Pero se supone que es un hecho Que le pasó a una persona La otra estaba oyendo Viendo en internet Que según le pasó Un chavo Dice que este Llegó y este Creo que al chavo este le gustaba Le gustaba todo esto de las cosas de terror Y se ponía a investigar Y igual a ver videos Todo ese pedo Dice que una vez llegó a su computadora Y que este Se puso a ver videos Y que le salió un anuncio De que si quería jugar Creo que si lo buscan en internet Se aparece el juego El juego del diablo Se llama El juego del diablo Y dicen que le apareció eso Que si quería jugar en su computadora El juego del diablo Y este El chavo este pues Dijo no pues No pues GG Vamos a dar Este Si es lo que ya más o menos Vi Lisbeth Roman Gracias Este que Creo que tenía que usar las armas Porque Hice las Hice varias Hice este ¿Cómo se llama? La respuesta rápida Y luego La otra Hice varios arrestos Y nomás no me salían Creo que es esto A ver Creo que Otro día estamos más Más Opech Si ya salí del menú Cabrón Ajá Gente Así les iba diciendo Este Su computadora Le apareció Un anuncio Que decía Que se quería jugar El juego del diablo ¿No? Y yo le puso Él le puso que Que no Él le puso que no Él este Pero que se empezó A descargar un archivo Un archivo Este En su computadora No lo podía cancelar O sea No venía la opción De cancelar Ya chavos Este se sacó Como que se sacó De una ¿No? Cuando abrió Ya cuando dijo No pues voy a abrir El archivo ¿No? Para acá Que era una pantalla Toda negra ¿No? Y que dice Que se tardó Un buen en cargar ¿No? Que dijo No pues Que pego Y este Y ya Ya iba a apagar El Ya iba a apagar La La computadora Pero en eso Este Ya cuando ya Iba a apagarla Este ¿Cómo se va? Se puso Se puso La pantalla en rojo Pero le decía Que se veía así Bueno la pantalla negra Pero como Como con sangre ¿No? Y decía que la sangre Se veía bastante Bastante Este Bastante real O sea Bueno así plática El chavo este ¿No? Que se veía bastante real Ya empezó el juego ¿No? La verdad no me acuerdo Cómo iba el juego Pero el chiste Es que decía Que si Él estaba dispuesto Que él si era valiente ¿No? Ya ese güey Que no me venía La respuesta Si No Ya el chavo Dijo No pues Pues si Ya este Que aparecía Aparecía un pequeño video En donde Había un niño ¿No? Pero que este El niño no tenía pies O sea Se las habían cortado O algo así El niño no tenía pies Y este Y estaba Estaba una persona Este Encapuchada ¿No? Al lado del niño ¿No? Pero este Y tenía un Un como Amazo Dice Y este Y la persona Que estaba grabando Pues estaba riendo ¿No? Y este Y que Después le apareció Otra pregunta Que le puso Que se estaría dispuesto A A matar a alguien Algo así ¿No? Y ya este Pues el que dijo No pues Pero que en eso Le aparecía La foto De sus papás ¿No? Y él pensaba Que era una Una broma Algo así Y dijo No pues Esta broma No me está latina ¿No? Y este Pero que Le aparecía La foto De sus papás Y él decía ¿Cómo? ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿No? Y que este Cada vez que Él ponía Él este Se tardaba En contestar La pregunta La foto De sus padres Iba desapareciendo ¿No? O sea Como que Sus fotos Su Su Sus papás Iban desvaneciendo ¿Qué pedo? Mendejo No Contestaba mal Pues este Uno de sus padres Iba a ir muriendo ¿No? Y este Y ya Él dijo no pues Si estaría dispuesto a matar a alguien Y después dice que Se puso en pausa el video Y ya cuando se volvió a reanudar el video Aparecía alguien golpeando al niñito Ese que le decía que no tenía pies Y el niñito pues Gritaba que donde estaba su mamá Y ya cuando el niñito ya Estaba a punto de Fallecer o algo así Que el niñito dijo Todo esto es por tu culpa Algo así decía el niñito Y después salió otra pregunta Que si quien sabe que estaba dispuesto La verdad no me acuerdo las preguntas El chiste es que ya aparecía El señor El papá del niñito El papá del niñito pero Igual Creo que sin una mano No me acuerdo bien De gente delante del Del este video Pero si se ve bastante Perturbador Y me acordé mucho De lo de la De la Deep web no O dark web ¿Cuál es la pinche De esa que Que hay gente que Que mata por Que no se ve bastante Por si Por pinche gozo ¿Cómo se llama eso? La deep web no? Si por placer ¿Cómo se llama la deep web no? Bueno pero si hay Aunque ustedes no lo crean Nos han dicho nada Pues es Hay gente así Bien Bien pinche loca Que nada más hace Hace eso Gente Y yo digo que a lo mejor O sea ese Lo que nos contó el chavo Bueno lo que cuenta el chavo este En el video A lo mejor no es tanto Del diablo Es un Es una página O un formato Que crean Estos Estas personas Para Para llegar hacia ti Y darte ese Miedo ¿No? Pero pues Lo hacen con 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 videos Con imágenes Que ellos mismos Graban De sus actos Que hacen ¿No? Bueno lo que yo pienso Pero pues si está Si está bastante acá Yatogami toca Dice hola Hola Yatogami ¿Qué tal? No todavía Todavía no es tarde Todavía es temprano Todavía es temprano Pero seguimos aquí Con las historias de terror Aquí En el F4 Speed Rivals Creo que Creo que está Está valiendo más Las historias de terror Que el Rivals Vamos a escoger otro carro Porque creo que Creo que tengo Ya no mola Ya no mola No tenemos No tenemos ninguno Creo ¿Se puede Vamos a seleccionar ese? Ah sí Pero vamos a comprarle Esas Las chingaderas Esas No No, no, no Le iba a comprar doble De aquí Ya está equipado Así es Gente Sí Hay gente De esa Media 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 Shit No me le gusta Estar Jodiendo a la gente Pero sí Pero sí O sea Les digo Hay varias historias De terror En internet Hay algunas creepypastas Que también O sea No todas son malas Pero hay unas Que si dices No mab Se te ponen a pensar ¿No? Bueno Menos la de calamardo La de calamardo Si no O sea A lo mejor Si te ponen a pensar ¿No? Pero Porque pues dices Ha de haber algo Oculto En una que otra Caricatura ¿No? Unos suscreadores A lo mejor Estuvo fumado O algo así ¿No? Ya Este Pues ya No Como les digo Tiene algo Oculto Esa Esa caricatura Y ya Ustedes la ven normal Dicen Ah pues esta pinche caricatura Es normal Pero pues a lo mejor Como la de Hello Kitty ¿No? Según este Su creadora Es porque su hija No No podía hablar Y por eso Creó A Hello Kitty Sin boca O sea Si da miedo Porque dices No No manches Pues que Hello Kitty Nunca hablaba O sea Hablaban Creo que sus amigas ¿No? Ahorita no me acuerdo Gente Y este Pero si Cósmica Cósmica Game Bajo Cótica Dice que la de La de Sonic La de Sonic También la La he escuchado La de Colitas Tales ¿No? Si no me equivoco Esa también Esta también Esta bastante buena O sea Dices No manches Como en un juego Pudieron Este Según Encerraron Al 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 Colitas Tales ¿No? Que no Según no puedes Este Desbloquear A ese personaje Porque se desata Como un demonio Que empieza ¡Ah cabrón! Empieza Este A matar gente ¿No? Porque pues ¡Ah! ¡Punche! 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 Empieza Este Pues Mata Mata Gente ¿No? Y No me acuerdo Que es lo que Tiene que hacer Para ¿Para cómo se llama? Para poder volverlo A encerrarlo En el juego En el de Mayor Mayor Mask ¿No? Algo así Justin Lleva A 23 Hola ¿Qué pasa Justin? Estamos otra vez Aquí en el stream Contando las historias De terror Sí Hay varias historias De terror Bastante Bastante Buenas Les digo Critipastas Bastante También Buenas Por ejemplo Ahora no he escuchado La historia Esta es una historia Creo Japonesa Sobre La teke teke Esa historia Como me encanta Esa es la de ¿Cómo se llama? Ah Esa me olvidó La de la cuchijana Esa Oca Algo así ¿No? Bueno A lo mejor De la cara cortada No sé No sé Pronunciarlo bien Esa también Está bastante Bastante buena Es una de las historias Que más me Me han así Como que Intrigado Vamos a ver Saber más Y más Y más Y más De más De ellas Pero Esa historia De la teke Teke La otra vez Estaba viendo Estaba viendo Un video De En el youtube De ¿Cómo se llama? De la película Que han hecho Y el sonido Que hace la mujer Que va caminando Si se escucha Bastante Bastante perturbador Bastante así Como de no manches O sea Si no lo han visto Vean A la gente Se llama Bueno Póngale Teke Teke O Algo así Película Trailer De la película De la teke Teke ¿No? Les digo Según El 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 nombre De ese De ese espíritu O de ese fantasma Que Que mata O O así Es porque Este Es una mujer Que creo Este Si no mal Me equivoco La Sus compañeros De la escuela La 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 amarraron Creo Y la dejaron En unas vías Del tren O la empujaron A unas vías Del tren El chiste Es que la mujer Este Perdieron La parte De abajo De su Bueno El tren La partieron Dos ¿No? Y este Y ella O sea Lo único Que según Te persigue O te Te corretea Por las noches Es la parte De arriba De su cuerpo Y como ella Se mueve A base De sus manos Hace ese sonido Así como Y por eso Se le conoce Como la Teke Teke Justine Dice ¿Cuánto Llevo Llevo Una hora Con 13 minutos Justine Aproximadamente Esta vez No voy a jugar Dijing No voy a jugar Xenoverse Este Es lo que estaba Diciendo Al principio Del stream Y vamos a jugar Lo que es el Resident Evil Revelations 2 A ver Que tal Les parece Ahorita Que en las historias De terror Que acabamos De contar Que tal Ahorita Se hubiera Escuchado Mejor En la En la Iglesia Jaja Que juegue Micra ¿Por qué no Juego Micra? Quiero Follow Con ¿Cómo se llama? Voy a mandar Una solicitud Por Twitter A Vegetta77 Para que juegue Conmigo O a Willyrex O sea A el señor A el señor Willyrex Imagínense Que nos acompañaba El señor Willyrex A jugar Sería bastante Épico ¿No? Easy Day Willyrex Se escuchó Bastante Rata Eso Ah Ya me estoy Ah Ya me estoy ahogando Con el Tum Tum Micra También sería Bastante Bueno Jugar El Micra ¿No? Yo creo Que sería Jugarlo Con Con Más Personajes Bueno Con Más Personas Que se Quieran Unir A Si Quieran Unir A una Partida Y ya Lo jugamos Así Entre Varios Y Vemos Vemos Que tal Ah Carajo Vemos Que tal ¿No? Vamos Vamos a Vamos al comando Al comando estelar Alejandro Grilled Nos Nos manda saludos Muchísimas Gracias Alejandro Gracias Ya tenemos Un suscriptor Más Al Canal De Twitch Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Gente Así es Gente Como les iba a decir Nos de las De las historias De terror Y todo Ese Peda También En En los pueblos ¿No? En los pueblos Es donde se cuentan Más Historias De terror Más Bueno Por lo regular Más Cabronas Por Por el hecho De que no hay Este Pues no sé Pero Las historias De terror De los pueblos O De De los ranchos Así Chingadera Y media La neta Yo les tengo Un poco Más Es como De De intriga De suspenso Y de miedo Este He escuchado Varias De De los Nahuales ¿No? Gente ¿Ustedes saben Que es un Nahual? Bueno Para los que no Sepan Que es un Nahual Son Son Dicen que son Como personas Como magos Bueno No magos En sí Pero son Como Chamanes ¿No? Chamanes Lo que Aquí en México Conozamos Como chamanes Como magos Se puede decir Y son Personas Este Que se Que se Pueden Convertir En animales Y dices Nah Pues como Y es por lo mismo De que son Este Son magos O O algo así Y mucha gente Dice que Por lo regular Se convierten En perros ¿No? En perros O en lobos Bueno Como tipo Lobos Y este Y que hay personas Que por ejemplo Van caminando Así En En la noche Ya para sus casas Porque pues Allá casi no hay No hay carreteras O no hay este No está la calle Así como la conocemos Aquí O sea Hay veces que Todo es este Así ¿No? Como Como estamos viendo Aquí ahorita Así como Montañas Y cerros Y árboles Y árboles Anda Háganle cuenta Así ¿No? Pero en la noche Y que la gente Va caminando Así ¿No? Ya pues A sus casas Las casas Están lejos Pues la gente De repente Empieza a ver ¿No? Pues que Va detrás de ellos Un perro Así ¿No? Y pues El perro No le No le toman importancia No me dice Ahora es Super normal Común y corriente Esta la historia La escuché así De uno de mis tíos Dice que Pues iba caminando Así ¿No? Y este Sonata 181 Dice que ¿De dónde soy? Soy de aquí De México De Soy de Chilangolandia Este Ajá Les iba diciendo Este Y Él contaba Que Ese perro Pues Iba de repente Creciendo más Y más Y más ¿No? Conforme iba caminando Pues Él iba viendo El perro hacia atrás ¿No? Y decía No pues ahí está ¿No? Pero de repente Iba creciendo más El perro Y decía Pues a qué tranza Pues era un perro Chiquito Así normal ¿No? Ahorita ya se estaba Siendo más grande Y más grande Y hasta que Cuando Vio que ya se estaba Siendo un poco más Pues estaba saliendo De sus dimensiones De forma de perro Porque ya Ya no parecía Perro parecía Así como O sea Todavía caminaban Cuatro patos Pero ya se veían Como más humano Foco no Mi tío Este ya Pues decidió Mejor Echárse a correr Ya iba a llegar A su casa Pero se decidió Echárse a correr Y este Y pues contarle a su familia Lo que había pasado ¿No? Y pues muchas personas De sus amigos Así que Que les contó Ya al día siguiente Y dieron No Es que a lo mejor Vistes al Nahual ¿No? Y pues No Eso sí da miedo ¿No? Imagínate que Que veas Que algo así Es bastante Bastante Locosión No Vamos a darle Ahora Vamos a darle una pausa Gente a esto Hasta aquí Lo vamos a parar Con el stream Del Rivals Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Y que se hayan entretenido Con las más Con las creepypastas O con las historias de terror Que he estado contando Con las anécdotas Y todo eso Y ahorita Vamos a dejar Una pequeña pausa Para darle A lo que es El Resident Evil Revelations 2 Al modo campaña Ahí va a estar Un poco más de miedo Porque Va a haber zombies Vamos a estar En la noche Va a estar Moira Va a estar Barry Burton Va a estar Claire Y va a estar La otra Morrita ¿Cómo se llama? No me acuerdo La otra Morrita Que Que según Creo que se la pasa Con Barry Es lo que ya he visto Bueno gente Pues hasta aquí Lo vamos a dejar Si les gustó Vamos a subir Estos videos Del Rivals Al canal De YouTube Y Pues nada gente Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a darle Vamos a darle Gracias.